Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del Ferrari F40 Legends y como dice el título aquí, el mito de Maranello resucita con sello español bueno, alguien se ha imaginado como sería un F40 en el siglo XXI, bueno, porque el diseñador sevillano Ángel Guerra lo muestra y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, durante los tiempos recientes se ha visto más de una interesante propuesta que jugaba con la idea de crear un sucesor para los grandes nombres de la marca Ferrari ese Olympus formado por los exclusivos modelos F40, F50, Enzo y en la Ferrari, ejemplos como el Stallone o el F42 Concept han hecho soñar con estos cabalinos Cypercar venidos del futuro, sin embargo, ahora que se está poniendo más de moda que en un caloneo retro que tal si se podría resucitar directamente un mito de la casa italiana automotriz como el eterno F40 bueno, eso mismo es lo que ha hecho el diseñador español Ángel Guerra, creador de este impresionante modelo F40 modernizado que lo bautizó como F40 Legend bueno, como otros creadores, este diseñador freelance, oriundo de Sevilla trabajó con diferentes marcas como la croata Rimac pero también fascina a sus seguidores a través de su perfil de Instagram, cuyo enlace está aquí con propuestas de lo más interesante que buscan resucitar a clásicos, a modelos clásicos de las cuatro ruedas como también el famoso DeLorean sin embargo, su última creación es este Ferrari F40 Legend que da una pequeña vuelta a tuerca a las extravagantes formas ochenteras del que sería uno de los modelos de Ferrari más extremos así los grandes rasgos que definen a este F40 con su gran alerón posterior o spoiler como quieran decirle, rectangular sus pilotos traseros redondos encima de una rejilla que deja a la vista el motor su luneta trasera con branquia sus tomas de aire o su triple salida de escape central se mantienen prácticamente calcadas aunque con pequeños retoques para modernizarlas sin romper su esencia bueno, no quería hacer nuevas locuras o nuevas características sin sentido solo toqué lo mínimo del diseño original y lo incluí en un paquete actual eso es lo que dice el mismísimo Guerra a través de su blog cuyo enlace está aquí al presentar su creación en la parte frontal del automóvil la parte que más se atreve a innovar con un morro algo más afilado y curvado que opta por unas entradas de aire mucho más grandes y modernas y que deja su cambio más evidente lo que son los faros que dejan atrás el cuadrado formato de antaño para optar por unas finas y minimalistas por unos finos y minimalistas faros LED bastante similares a las vistas en el modelo FXXK dándole de esa forma un aspecto mucho más agresivo a este F40 del siglo XXI las famosas llantas con diseño de estrella o los espejos retrovisores también se actualizaron con un toque mucho más actual mientras que la cabina dejó atrás la forma recta de sus pilares para optar por un diseño mucho más aerodinámico y curvado bueno, si alguien está babeando igual que cualquiera hay que decirle que Ángel Guerra no se ha quedado en la versión estándar del F40 sino que también reformuló su famosa versión de carreras F40 LM ahora es llamada F40 Legend ML no, sí LM que añade a este modernizado estilo más piezas aerodinámicas hechas con fibra carbono más entradas de aire y branquias y por supuesto el rediseño del alerón posterior hecho con fibra carbono aparte una pequeña aleta de tiburón así como nuevas llantas y nuevos neumáticos bueno, lo más curioso de todo es que pese al fantástico resultado final Ángel Guerra reconoce que la única finalidad de este trabajo totalmente desvinculado de la marca Ferrari y que para él solo necesitó dos semanas era divertirse y por supuesto que también se puedan disfrutar los demás y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao